Las hermanas de dos víctimas de la masacre de la preparatoria de Oxford en Michigan han entablado una demanda por 100 millones de dólares contra el distrito escolar de esa zona y también contra el superintendente escolar y otros funcionarios. Según la demanda, el distrito no hizo lo suficiente para garantizar la seguridad de los estudiantes, lo cual habría provocado la muerte de cuatro alumnos de la escuela y dejado heridos a otros siete.